Hola amigos, buenas tardes. Aquí estamos con ustedes una vez más, Cocinando con Susy. Hola amigos, muy buenas tardes. Aquí estamos con ustedes, Cocinando con Susy una vez más, trayéndoles una deliciosa receta. En esta ocasión les traemos una ensalada de atún con arroz, muy fresca y muy deliciosa, que van a poder saborear con toda su familia y es tan fácil de hacer. Y pues económica, porque no requiere tampoco los ingredientes que vamos a utilizar, no son carísimos. Entonces, está a la comodidad de cada uno de ustedes que podamos tenerlo y obtener los vegetales. Entonces, vengan para darles lo que vamos a necesitar. Vamos a usar, pues, nuestros ingredientes estrellas es el arroz. Es una taza de arroz voy a usar yo, porque de esta taza de arroz saldrían unas, dos o tres tazas ya de arroz cocinado. Entonces, yo quiero hacer una receta como para cuatro o cinco personas. Entonces, tengo aquí una taza de arroz, el consomé de pollo, para echarle aquí a nuestro arroz, con la mitad de un dientito de ajo. Yo tengo aquí uno, pero le voy a poner solo la mitad. Y tres cucharaditas de aceite. Son cucharadas soperas, muchachos. Para nuestra ensalada vamos a necesitar una lata de elote, dos latas de atún en agua. Yo los tengo en agua. Ustedes lo van a utilizar al gusto, muchachos. Si a ustedes les gusta el que está en aceite, adelante, háganlo si ustedes quieren. Solo les voy a hacer una recomendación, que es de observación o como le quieran llamar. Que el atún en agua es más saludable. Por eso no trae aceite, ¿ok? Entonces, bueno, yo por saludable y por rico, a mí me gusta más este. Tengo dos latas. Vamos a necesitar también un pepino. Cilantro. Yo tengo aquí un manojo de cilantro. Tres tomates. Voy a usar diferentes pimientos morrones. Yo tengo el rojo. Le llaman ajís en otras partes. El ají verde, el ají rojo. Aquí le llamamos chiles morrones en México. Le llamamos así aquí en Estados Unidos también. Este es un chile morrón rojo. Un chile morrón amarillo. Uno verde. Y uno anaranjado. También vamos a utilizar... Estos chiles no pican, ¿ok? Solo dan un saborcito rico, pero no pican. Voy a utilizar de uno a dos chiles jalapeños, pero les vamos a quitar la semilla y la... ¿Cómo se llama? La avenita, que es la que pica. Entonces, quiero nada más darle un sabor rico a mi ensalada. Y, pues, vamos a necesitar el jugo de uno o dos limones. Depende de cuánto nos vaya a salir, porque a veces los limones salen muy... Sin tanto jugo. Entonces, yo tengo aquí dos. ¿Ok? Entonces, ahorita, muchachos, lo primero que vamos a hacer va a ser cocinar el arroz. Porque el arroz tiene que mantenerse frío. Tiene que estar frío para cuando nosotros ya tengamos picado todo el vegetal. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a cocinar nuestro arroz. Se cocina como en unos 7, 10 minutos más o menos a fuego, bien bajito. Ahorita lo primero que vamos a hacer va a ser el arroz, pero tengo que explicarles. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Entonces, en lo que se cocina nuestro arroz, vamos a seguir con la picada de los vegetales. Muchachos, lo primero que vamos a hacer, vamos a cocinar el arroz. Porque en lo que vamos a picar todos nuestros vegetales, el arroz se va a cocinar. Va a ser una taza de arroz y cuando esté cocinado, pues, van a hacer el... Se va a doblar la cantidad. Entonces, serían dos tazas de arroz. Lo que va a salir de aquí, ahorita lo voy a echar aquí en la taza de medidora para que vean cuánto salió de una tazita. Si en caso ustedes van a hacer más los comensales, pues, entonces van a tener que cocinar más arroz, ¿ok? Y doblar la cantidad de todo. Pero esto que yo tengo, pues, es como para unas 3, 4 personas. Yo creo que como para 4 personas. Y el arroz este, pues, va a ser blanco. Entonces, vamos a necesitar también, acuérdense, nuestro caldo de pollo, el nor suiza. Aquí soy yo, el granulado. Entonces, este, ¿qué es este? Ahorita lo vamos a poner aquí. Vamos a pasar solo un poquito el arroz por el aceite calientito. Porque este arroz va a ser blanco. Lo necesitamos blanco, muchachos. Porque es una ensalada de arroz o atún con arroz. Y, pues, lo que tal es. Muy fresca, por cierto. Este se come frío. No se, pues, no se tiene que comer caliente. Por eso estamos cocinando nuestro arroz. Para lo que se cocina, nosotros picamos todo, ¿ok? Y, pues, este ahorita yo les digo cuánto se tardó en cocinarse. Yo les voy a decir cuánto fue. Y, pues, recuerden que es una taza de arroz por dos de agua. Son dos tazas de agua por una de arroz. Esto es fácil, muchachas, ¿ok? Y el arroz es algo tan simple. Y yo se los doy en medida porque así lo aprendí yo. Yo también lo aprendí en medida. Por eso yo se los enseño así. Ahora, el ajo. Aquí tenemos el ajito. Voy a utilizar el rallador. Vamos a buscar el que esté más chiquito, los agujeritos. Que creo que viene siendo este. Y vamos a picarle, a rallarle, perdón, el ajito. Ya ustedes saben si le quieren poner todo el ajo o solo la mitad. Yo le voy a poner nomás la mitad porque es una tacita, ¿ok? No es mucho. Entonces vamos a tumbarle nuestro ajo a esto. Si ustedes tienen el modo de hacer el rallado del ajo por otro modo, mejor. Porque como ven aquí yo estoy batallando para echarlo en el sarténcito que está muy chiquito. Es que como es poquito arroz, no quise usar un sarténzote. Bueno, yo ya lo piqué. Ya lo rallé, perdón. Dale, complicar. Y le vamos a dar el sabor con una cucharita de... Esto es al gusto, ¿ok? Ustedes saben si le ponen sal o si le quieren poner el nor suiza, el caldo de pollo. Y lo que pasa es que yo quiero darle mucho sabor a mi arrocito. Entonces ahorita probamos a ver qué tanto está. Yo creo que con eso es suficiente porque de sal, de saborcito saladito. Porque es poquito arroz. Entonces lo que vamos a hacer, le vamos a bajar aquí, ven hijo. Aquí, miren. En lo más bajito, en el uno, como quien dice, porque dice low, uno, dos. Le voy a poner en el uno y lo voy a tapar. Y este... Y lo vamos a dejar que se cocine. Ok, a fuego bien bajito y tapadito. Y no le van a mover. No me le anden ahí meneando al arroz ni nada. Al arroz ya lo meneamos lo que se debe de menear. Y ya está suficiente, miren. Ya ahorita se va a cocer a fuego lento. Y ya va a estar listo. Entonces, ahorita lo que se cocina el arroz, nosotros vamos a picar todo. Porque este arroz lo necesitamos frío, muchachas. Por eso estoy haciendo primero el arroz. Ok. Ahorita vamos a dar el cocimiento que se debe a fuego lento, a fuego bajito. Y luego ya una vez que esté, que serían como unos 10 minutos más o menos, este, lo vamos a apagar y le vamos a continuar con lo demás. Bueno, muchachos, ya tengo yo aquí todo preparadito. Aquí está mi arroz ya cocinado. Nos dio un total de casi, no, si son las 3 tazas, miren. Lo vacié aquí para que vean ustedes lo que nos salió de una taza de arroz. Eso fue lo que yo cociné. De una taza de arroz me dio a estas 3. Entonces, nuestro arroz lo vamos a poner en el refrigerador para que se enfríe bien. Y en lo que picamos los demás vegetales. Aquí tengo ya mi elote abierto, el atún ya ha escurrido. Ya le escurrí el agua. Entonces, lo que procede ahorita va a ser, vamos a hacer a picar, este, nuestros vegetales. Y pues, como yo les dije, al pepino le voy a quitar las semillas de medio también, muchachas. Yo quiero nada más lo de afuerita. Entonces, este, lo de en medio no quiero. Porque esta ensalada es muy, muy especial, muy fina. Esta la podemos también comer con unas tostadas. Tanto como con unas, este, unas saladitas, unas galletitas saladas muy ricas. Entonces, pues yo voy a empezar aquí a picar todo esto. Y ahorita, este, pues a medida que voy picando los vegetales les voy a ir enseñando, ok. Este, este, ahorita van a ver lo que voy a hacer cuando lo voy a, a picar. Ahorita les enseño bien lo que voy a hacer, ok. Le vamos a quitar a nuestro pepino, ya que lo pelamos, lo partí en cuatro. Le vamos a quitar esto, miren, las semillitas de en medio, si ven. Muchachas, yo a ustedes les doy la libre elección, ok. Yo les doy libre elección en cuanto a esto. Tengo mis manos bien súper limpias, ok. Por favor, siempre con nuestras manos bien limpias. Este, pueden, si quieren ustedes con la semillita, pues con la semillita adelante. Pero yo decido hacer esto, porque así lo quiero hacer. Entonces, si ustedes quieren hacer lo mismo adelante, muchachas. Si no, pues, entonces, dejenle la semillita, ok. Se la vamos a quitar y la vamos a cortar, este, en cuadritos, ok. Medianitos, ni tan enanitos, ni tan grandotes, ok. Así los vamos a cortar, este, en cuadritos. Muchachas, aquí estoy ya picando los vegetales. Aquí tengo ya un morrón, el anaranjado. Aquí tenemos ya nuestro pepino. Y ahorita lo que sigue va a ser, pues, seguirlos cortando. Yo les estoy quitando la semilla a todo, muchachas. Porque quiero que salga bien limpiecita esta, esta ensaladita, bien deliciosa. Y les vuelvo a repetir que, si ustedes quieren ponerle más atún, porque les gusta muchísimo el atún, pues, ponganle más latitas, muchachas, ok. Sientanse en la libertad de hacerlo. Este, y pues, aquí voy a seguir yo picando todos los vegetales. Y este, y pues, esto es fácil, esto es rápido, ok. Y es nomás de quitarle, pues, yo le quito las semillitas a todo esto. Y este, y ahorita en un 2x3 vamos a acabar con esta receta. Es rápida, muy deliciosa, muy fresca. Y este, y pues, les recomiendo que lo hagan, muchachas. Porque aparte, ahorita, como estamos todavía en la temporada en la que se cocina el pescadito. Y pues, yo ya les tengo aquí en el canal varias recetas de, una receta del pescado empanizado, otra de, de los nuggets de pescado. Y así, tengo varias cositas. También de pollo, el pollo también se vale comerlo en esta temporada. Hay muy ricas recetas por ahí de nopales. Tengo varias bien bonitas, muy ricas, muy bien presentadas. Por eso digo bonitas. Porque es una ensalada de, de, de nopales, bien, bien deliciosa, muchachos. Bien, esa ensalada de nopales que yo hago, la he llevado a varios eventos de amigos que han hecho sus, sus, este, sus fiestecitas. Y yo la llevo y les encanta con tostadas. La ensalada de los nopales, bien riquísima. Ahí está en mi canal, ahí se los, este, les recomiendo que lo vean. Y pues, que los hagan, para que vean que salen bien deliciosos. Y hay muchas recetas con nopales. Para los que ya tienen rato con nosotros aquí en el canal, este, saben de qué les hablo. Tengo de nopales con longaniza, nopales con pollo, nopales con carne de res. Les tengo mucha, mucha receta de nopalitos. Pero hoy en día les traigo una de los, de los atunes. Entonces, vamos a acabar con esto y ahorita para seguir con los demás vegetales. Muchachas, miren. Yo voy a ponerle los dos chiles, jalapeños, porque los serranos son mucho más, este, picosos. Entonces, yo le voy a poner estos, pero los voy a desvenar. Para que nomás salga el saborcito del chile, no lo picoso. Ok. Los vamos a desvenar y a quitar, a quitarle las semillas y las venitas, que es lo que pica en un chile. Pero estos chiles también, este, están muy suavecitos los picosos que están. Por eso yo opté por estos silopos, quitándole las semillas, pues, pues nada, van a picar nada. Pero va a dar el saborcito. Que yo le digo a mi hija, cuando ella también hace los chiles estos, que hace rellenos, que les quita todo, todo. Y le digo, no hija, a los míos déjamele las, las, este, las venitas. Nada más quitarle las semillas, le digo, déjale las venas, porque luego después no pica nada. Y ella se ríe. Porque ella se, el pico de gallo igual. Le quita toda la semilla. No, pues, así no pica nada. Se acaba de volar a su pico de gallo, le digo por eso. Y miren, qué bien van quedando, eh. Así. Y estos también los vamos a picar en trocitos para que se confundan con el, el bell pepper, el verde. Y lo vean, ay, es que ese es chile y pican. En realidad no pican, hombre. Miren, yo no traigo ni guantes para, para estarlos limpiando. Pero, como ven, o sea, no, no se requiere. Porque en realidad estos casi ni pican. Es que la gente, a veces, es mucha gente que no les gusta casi para nada el chile. Y dicen que pican, pero en realidad estos casi no pican. Estos chiles, como pican, son asados, muchachas. Allí sí, asaditos, sí pican un poquito. Pero así, normalitos, no, no pican nada. Ahora, entonces vamos a, a picarlos todos en cuadritos, ok. Miren, no pican porque yo no siento para nada el picante en los dedos. Y pues así lo voy a hacer también, ok. Para que ahorita que ya acabe todo, salga bien rico la ensaladita. Muchachas, ya estamos con los tomates. Y también a nuestros tomates le estamos quitando la semilla, miren, ven. Y como les vuelvo a repetir. Si ustedes gustan dejársela, pues déjensela. Pero yo estoy haciendo esto porque mi ensalada tiene que estar bien, bien limpiecita. Eh, limpiecita me refiero a que no tenga montones de semillas por aquí y por allá. Por eso estoy haciendo esto, muchachas, ok. Pero si gustan dejárselas adelante, no pasa nada. Es el gusto de cada quien, ok. Y yo todo pico en la tablita. Yo mis respetos para esas señoras, este, cocineras. Este, que, que pican en la mano. Mis respetos, señoras, eh. Sinceramente se los digo. Pero yo lo que es Susi, no. Susi para todo usa su, su, este, su tabla de cortar. Miren, yo les voy a decir una cosa. Yo no soy nada sin ustedes, primero que nada. Ni sin mis hijos. Este, no soy nada sin mi tabla de cortar. No soy nada sin mi macro, güey. Se me acaba casi el mundo cuando se me, de repente, fush, tronó el macro, güey. De tanto que lo uso. Este, mi estufa. Mi estufa, ya van como cuatro, cinco estufas que me he hecho de estas, este, eléctricas. Entonces, yo soy una cocinera y yo como cocinera que soy, pues no soy nada sin mis utensilios que necesito. Y sin mis comensales que son mis hijos y mi familia, mis familiares, mis amigos, ok. Y ahí van, miren, los tomates, miren, fíjense, no los estoy cortando súper enanitos, están medianitos los cuadritos. Ahorita los vamos a poner también aquí, miren, en nuestra olla. Sí, miren, mira qué bonita va nuestra olla con todo lo picadito, ok. Ya casi acabamos, muchachos. Bueno, muchachos, una última vistazo para todos nuestros ingredientes ya listos. Miren, aquí tenemos ya el cilantro picado, aquí el elote, el jugo de los dos limones. Aquí tenemos el, la sal al gusto, se me había pasado, se me había pasado a enseñarse la sal al gusto. Los atunes, si gustan poner más atún, pueden, muchachos. Y pues aquí tengo todo, miren. Todos, todos. Oh, saben que también hay una, una de las, este, unos de los ingredientes que se me olvidó ponérselos. Déjenme traérselos. Nuestra lechuga, muchachos. Esta la voy a utilizar ahorita, miren, está, está muy, este, bien empacadita, pero yo de todos modos las tengo que lavar. Este, ya están, según, aquí ya están súper empacadas. Son, este, son lechugas de casa, fueron crecidas en la casa, orgánicas. Y bueno, yo esta la voy a usar ahorita para servir a nuestros platos como un adornito especial ahí, para que ustedes se den una idea más o menos cómo pueden presentarlo, el, el, la ensalada ya, cuando ya está toda armada. Entonces también vamos a necesitar unas saladitas también, ok, para el adorno. Y pues esto era muy importante, enseñársela, se me había pasado. Bueno, vamos a empezar a armar nuestra ensalada, muchachos. El arrocito ya está frío en nuestro refrigerador. Déjenme traerlo. Ya le pusimos aquí el elote, muchachas. Espero que me quepa todo en esta ollita, si no, pues nos va a tocar pasar la otra, esperemos que no. Vamos a echarle el arroz. Voy a echarle de poquito en poquito para que se pueda revolver todo. Y aún y sin el atún, muchachos, miren qué delicioso, o sea, mira esto. Miren qué rico. Pero le vamos a poner el atún, porque nuestra receta es así con el atún. Vamos a ponerle un poquito del cilantro y el último lo vamos a usar para el adorno. Un poquito más de arroz. Se me hace que sí, a lo mejor le va a hacer falta una lata más de atún. Pero vamos a ver, ok. Como quiera esto es al gusto. A mí me gusta el atún, pero tampoco muero por él. Me gusta así, como se dice, acompañado con otros vegetales, como aquí con esta ocasión, con el arrocito. Lo que pasa es que yo estuve en dieta un tiempo, hace años atrás. Y este, y pues era una dieta a base de proteína, de pollo, era de atunes, la pechuga de pollo, pollo asado. Y yo me harté, me harté del atún. Y entonces, por eso, ahora le, lo como muy esporádicamente, porque, híjole, bajé como 46, 44, 46 libras. Sí, es muy bueno para bajar de peso, o sea, la dieta Scarsdale. Algún día se las voy a compartir, no porque voy a bajar de peso, sino porque yo ya baqué en mi tiempo. Esto fue cuando yo tenía 34 años. Ahorita ya tengo los 50, muchachas. No pidan milagros. O sea, yo me mantengo como puedo. Oh, mira, sí se ve muy bien con nuestro atún así, mira. No requiere tanto. Ahora le vamos a poner la sal al gusto. Ok, vamos a moverle y luego le agregamos el juguito de limón. O sea, híjole, sí se ve bien rico esto, hija. No quiero pecar de, ay, la sucia y qué presumida, pero muchachas, esto está de concurso. Muchos utilizan el aceite de oliva, mis respetos, pero a mí no me gusta el aceite de oliva así en las ensaladas. No soy italiana ni me gusta, pero yo prefiero el limoncito. Ay, no, qué bárbaro. Esto para una cena, muchachos. O sea, yo sé que lleva el arrocito, que es el carbohidrato, muy esencial. Pues hay que tener el respeto, pero esto está muy bueno para comerlo en la noche así, con unas cuantas saladitas. Y si no, pues así nomás con el tenedorcito. Bueno, ya está armado nuestra ensalada. Ahorita lo que voy a hacer es a prepararla para la presentación, muchachas. Muchachas, qué bárbaras. Díganme ustedes sí o no, muchachos y muchachos. Si esto está de concurso, en serio que yo no quiero sonar petulante. Ay, qué creída la Susi. No, muchachas. Miren que yo les digo que lo hagan este fin de semana o entre semana, ahora el viernes santo. Lleva atuncito, ok. Está súper, súper deliciosa, muy fresca, muy presentable esta ensalada. Y le vamos a poner nuestros, las lechugas. Miren qué bonita quedó. Toda aquí bien presentadita en nuestro plato. Y una que otro de los cilantritos por ahí, así perdiditos. Porque ya trae el cilantro, la ensalada ya trae el cilantro, ok. Esto es nomás para la presentación. Así. Y con nuestras saladitas, sus respectivas saladitas. Lalletita salada, muchachos. Miren. Saben que si ustedes quieren, les quería hacer el comentario de que si ustedes quieren y gustan, pueden ponerle aguacate, si ustedes gustan también. Pero yo en lo personal, pues no, no lo quise hacer con aguacate. Entonces pues, la ponemos a enfiar un poco nuestro bowl, muchachos. A ver. Miren. Aquí está nuestra ensalada. La vamos a poner a enfiar todavía más, porque si la vamos a hacer, por ejemplo, para una comida, una cena. Entonces la vamos a tapar bien. Y la vamos a guardar con un papel plástico o un aluminio dentro del refrigerador, ok. Y pues, ya tienen aquí el plato terminado, muchachos. Como ustedes pueden ver, es un plato muy fresco, muy delicioso, muy saludable. Este, los invito a que lo preparen, muchachos. Los invito a que lo hagan. Por favor, anímense. Es algo muy fácil. Es solo picar todo. Lo único que cocinamos fue el arroz. Y eso estuvo rápido, como en unos siete minutitos. Entonces, pues, yo espero que les haya gustado esta receta, que la pongan en práctica para esta Semana Santa que estamos ahorita pasando. Y pues, una receta para el domingo de Pascua, porque no también. Entonces, yo espero que se la pasen muy bonito, que lo disfruten con su familia, con sus hijos, señoras. Entonces, prepárenselo a los reyes de la casa, a nuestros esposos, a sus esposos. Hay que hacerlos felices. Empezar por el estómago también. Hay que alimentarles el alma. Entonces, yo las invito a que cocinemos con amor, muchachos. Y que se suscriban aquí, Cocinando con Susi. Este, lo hagan, share, lo compartan y que le den like. Porque acuérdense que queremos hacernos muchos más grandes. Y sin ustedes nada de esto es posible. Entonces, yo espero que lo pongan en práctica, que lo cocinen. Este, para este domingo. Y pues, cocinemos con amor, porque cocinando con amor sale nuestra comida más deliciosa. Hasta luego.